El pájaro La neta, la neta Perdón, en mi vida había yo visto En mi vida había yo visto Algo como esto Véanlo El pájaro está flotando Está flotando No se mueve No se mueve el pájaro, véanlo No se mueve Véanlo Está flotando Este pájaro No se mueve Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Véanlo No se mueve el pájaro No está editado ni nada Lo estoy filmando, véanlo No se mueve el pájaro ¿Qué es esto? Por favor ¿Qué es esto? Que alguien me explique He visto videos, pero esto Es verdad No se mueve el pinche pájaro Véanlo No se mueve Dios mío, ¿qué es esta cosa? ¿Por qué no se mueve el pájaro? No hay cables, no hay nada Pueden ver los cables acá arriba Pero este pájaro no está parado en ningún lugar Véanlo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por favor? No se mueve el pájaro 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 Gracias.